¿Qué tal familia querida? Dios le bendiga grandemente. Es para mí un privilegio como siempre poder compartir con ustedes un poco de información, un momento. Para mí es muy, muy bueno, me hace muy bien. Agradecido porque me están apoyando, porque estamos creciendo, porque estamos avanzando, estamos logrando muchas cosas y, por sobre todas las cosas, estamos creciendo en este tema, en esta herramienta, estamos aprendiendo a usar esta herramienta para nuestro provecho y nuestro crecimiento. Este pequeño video lo voy a titular La Realidad de lo Subliminal. ¿Por qué lo voy a titular así? Sí, porque he visto por ahí tantos comentarios como también personas, youtubers que publican videos hablando muy mal de lo subliminal, diciendo que no existe, que es mentira, que es un engaño, que es una farsa y cuantas cosas más. Y como algo de lo que quiero transmitir siempre, es que cada vez que hablamos, cada vez que digamos algo debe ser con un fundamento, basado, fundamentado en algo, y no solamente en la lógica humana. Porque a veces la lógica humana está limitada por el desconocimiento, por la falta de información. Entonces, muchos dan sus opiniones basadas en sus propias experiencias, basadas en lo que ellos creen y consideran lo más lógico. Sin embargo, la lógica se extiende cuando nosotros aprendemos y conocemos más. Claro, cuando yo arranqué con el tema de lo subliminal, pensaba que era un engaño, que era una mentira. Cuando escuché del tema, mejor dicho. Sin embargo, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a analizar, a profundizar y ver dónde nace, me di cuenta que era todo lo contrario. Que es una herramienta extremadamente útil, que da resultados impresionantes, a la larga o a la corta, pero lo hace. Eso tiene que ver con la mente, el tiempo tiene que ver con la mente. Una persona puede percibir un cambio en días y otras en meses, pero los cambios siempre ocurren y acontecen. Después hay muchas variables sobre por qué una persona recibe antes los cambios y otra persona luego. Con el tiempo, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, no lo sé. Pero porque hay muchas variables que en algún momento lo vamos a hablar. Pero a lo que voy, la OTD está viendo un video donde un famoso youtuber que se dedica a hacer reír, a hacer cosas. Está bien, me parece muy bien. Hablaba de lo subliminal, se le dio por hablar de lo subliminal y decir que era mentira, que era un engaño. Pero siempre bajó una perspectiva basada en su opinión, en lo que él creía que era una verdad. Y por lo cual lo decía y lo enseñaba así. Y lo exponía en el video. Cosa que sí veo muy mal. Porque cuando uno habla, debe hablar con fundamentos. Con fundamentos. Tener un buen fundamento para que lo que diga sea creíble. Esta persona, claro, mucho le puse un like porque piensan igual que él. Sin embargo, ellos no saben la veracidad del asunto. Porque no han indagado, no han profundizado. Y a causa de esto, evidentemente, ignoran y su lógica no le permite ir más allá, sino que hasta ahí ya su lógica. Y piensan que no es así. Numerosos estudios hechos por científicos serios demuestran que los audios subliminales funcionan. El último estudio que subí de una página, minuto1.com, que es una página muy conocida de noticias, publicó un estudio donde el científico a cargo era Conrado Stoll. Un neurólogo, un especialista en la neurología. Y él demostró que los audios subliminales funcionan. Y para ser más específico, hablaba de la técnica Sillen. Y justamente la técnica Sillen detrás de una música suave, sin frecuencia, sin nada. Es una música y lo subliminal, en este caso usado a través de la técnica Sillen, puesto por obra. Y él demostró que una persona puede adelgazar, que una persona puede, no sé, mejorar el estado anímico, que una persona puede cambiar el color de los ojos. Él demuestra todo esto. Esto lo he subido a mis comunidades, lo he compartido, para que todos aquellos que estén interesados lo puedan ver. Así que si alguien está interesado, voy a dejar el link abajo, en la descripción, para que puedan entrar y ver esta noticia y que puedan ver y comprobar la veracidad de este asunto. Esto es el último que yo subí, pero en realidad hay muchísimos estudios que no solo se han hecho con audios, sino con imágenes, con películas. Y la realidad es que esto no es nuevo. Esto viene de hace años y hasta la actualidad se sigue usando para propagandas, para dibujos animados y un montón de cosas más, que lo usan para manipular y poder vender más, para que voten a tal político y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque me pone mal, no sé si decir mal, ver personas que ponen comentarios diciendo cosas muy expectativas sobre el asunto, sobre mi persona, sobre la persona de otros canales que se dedican a lo mismo, o de otras personas que están detrás de esos canales y llegan a tratarnos de cosas muy, muy tristes. Y en verdad, si bien hay gente que hacen cosas muy malas, que ni siquiera hacen audios subliminales, sino que engañan, no se puede meter a todo en la misma bolsa. Y es otro asunto, es otro tema. Lo subliminal existe, es una herramienta que no produce cambios, sino que manipula la mente o podríamos decir que estimula a la mente. La palabra más apropiada es estimula a la mente. Entonces, la mente, el cerebro, empieza a activarse y empieza a producir los cambios a través de la herramienta subliminal. Por lo cual, cuando escucho a esta gente hablar de estas cosas, digo, ¡qué ignorancia! ¿Qué ignorancia, por lo menos en esta área? Y también habla muy mal, cuando yo no puedo negar a algo, muchas personas saben, esto no tiene nada que ver, pero sí, lo digo, también tiro el bocado. Muchos me dicen, Dios no existe, Dios no existe. Cuando una persona me dice así, yo le pregunto por qué Dios no existe, y me dicen que no hay pruebas. Entonces yo le muestro muchísimas pruebas contundentes de la existencia de Dios. Sin embargo, por otro lado, estos, la gran mayoría que no creen en Dios, porque según ellos no hay pruebas, creen en la teoría del Big Bang, el Big Bang. Creen en la teoría del Big Bang, creen en la teoría de la evolución, y saben que, como bien lo dije y lo dicen ellos mismos, son teorías. ¿Y por qué son teorías? Y no verdades. Porque justamente son teorías que salieron y no dejaron de ser teorías. ¿Por qué? Porque no hay una prueba contundente que haga que esa teoría sea una verdad. Por lo cual, creer en el Big Bang, una explosión, crear algo tan perfecto, hay que tener mucha fe para eso. Pero bueno, si lo quieren creer, lo crean. No hay problema. Pero para mí es más convincente creer en un creador que creó todo perfecto, a una explosión que creó algo perfecto. No hay lógica. Yo tiro una granada, no voy a tirar una granada para que mi casa se ordene. Y en esa explosión mi casa se ordene, es todo lo contrario. Una explosión va a crear caos. ¿Sí? Vacío, destrucción. Sin embargo, el famoso Big Bang, esa explosión creó todo perfecto. Así que bueno, es una locura. Pero bueno, luego la evolución. Hasta el día de hoy no encuentran el eslabón perdido. Así que es una teoría que no tiene sentido. Pero bueno, o por lo menos no tiene prueba. Hasta el día que no haya una prueba convincente, eso se enseña en las universidades como una verdad. Sin embargo, son solamente teorías. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No me quería ir de tema, pero tiene que ver. Que cuando hablamos, debemos hablar de un fundamento. Debemos tener un fundamento que avale lo que decimos. De lo contrario, conviene callar. A mí muchas veces me hacen preguntas que no las sé, no tengo la respuesta. Pero, ¿qué hago? Soy sincero y digo, no lo sé, pero déjame que vea, que estudie el asunto, que me interiorice, y de esa manera consigo la respuesta. ¿O no? Porque hay respuestas que se van, llevan años, ¿sí? Que, ya que sé. La Biblia decía que la Tierra era redonda, y nosotros hace cuántos años sabemos que la Tierra es redonda. Sin embargo, la Biblia ya hace más de 6.000 años, 5.000 años, que muestra que la Tierra es redonda. Pero nosotros hace 500 años lo sabemos a la luz de la ciencia. Entonces, por eso, digo, podemos ignorar y decir un montón de cosas ignorando, porque hablamos a criterio personal, porque nuestra lógica llega hasta ahí, y decimos tantas cosas, y hasta insultamos, agredimos a aquellos que quizás saben más que nosotros, y nosotros los tenemos por idiotas, y resulta que los tipos son más entendidos que nosotros en la materia, y un montón de cosas más. Entonces, antes de cuestionar, quiero invitarte a que te puedas interiorizar en los asuntos, y no te burles, ¿sí? Porque eso habla muy mal de ti, te deja, es muy bajo burlarse de alguien, por uno no entender, ¿sí? Entonces, lo ideal es profundizar, conocer, y luego cuestionar, o no, sino, edificar y aprender, ¿sí? Y enseñar, ¿sí? Pero, evidentemente, para mucho es más fácil criticar, reírse, y quedarse ahí, en la ignorancia, es mucho más fácil eso. Los audios subliminales trabajan de una forma muy simple, los audios no traen ningún cambio, esto es para todos, quiero que lo sepan, mis audios no te van a cambiar, ¿sí? Mis audios lo que van a hacer, es estimular tu mente, para que tu mente genere el cambio. Así que, y no solo los míos, sino cualquier audio que escuches, siempre que sea de confianza, va a trabajar en tu mente, para que tu mente produzca el cambio. Entonces, las afirmaciones del audio van a trabajar en tu mente, la van a estimular, van a cambiar ese, van a reprogramar, va a reprogramar tu mente, y de esa manera, en esa nueva reprogramación, vas a empezar a moverte, para lograr aquello que querías lograr, y no podías lograr. Así de simple, así de simple, el proceso primer mental. Hay gente que viene y me dice, tres días y ya veo resultados, estoy contento, estoy feliz, y otros me dicen, tres meses y todavía no veo resultados, y hasta se enojan y piensan que es una farsa, sin embargo, los audios unidades funcionan, es una herramienta que funciona, lo que hay que ver es, si la persona hace lo que tiene que hacer, hay unas normas, que yo en la descripción de cada audio, siempre las tengo, las pongo, para que la gente pueda seguir esas normas, y las pueda poner por obra, para que el audio pueda sortir efecto, si no, no va a pasar nada, yo siempre digo, mínimo una hora por día, que no se ponga el límite de tiempo, porque está comprobado que aquellos que se ponen el límite de tiempo, que dicen, voy a escuchar una semana, dos semanas, un mes, ya se están poniendo limitaciones, y acá lo que menos hay que poner son limitaciones, hay que poner, sacar esas limitaciones, y fluir, fluir con el audio, y dejar que trabaje, y mientras mejor predisposición tengamos, y entendamos sobre la materia, porque la idea es que entendamos cómo funciona esto, si nosotros entendemos, vamos a entender que la herramienta funciona, y de esa manera, nuestra mente va a estar más predispuesta, para recibir los cambios, o las afirmaciones que el audio nos va a proponer, si, y de esta manera la mente va a laburar, o va a trabajar con más libertad, para poder generar los cambios, así de simple, por eso, siempre trato de informar, a la comunidad, a los que me siguen, si, trato de alguna manera, hacer que ustedes puedan crecer, se puedan informar, y puedan aprender, si, y desarrollarse, y quizás a futuro, ustedes creen sus propios audios, no sé, no sé, o los audios, les sirvan a ustedes, y crezcan, y se vuelvan empresarios, segundo, no sé, y lo que ustedes quieran, logren sus objetivos, si, más adelante les voy a hablar, cómo dominar la mente, sin tener que usar audios, eso es un tema espectacular, y voy a hacer un audio, para un audio, voy a hacer un video, para esto, hablando de este asunto, si, y de hecho, voy a hacer un audio, que va a ayudar a esto, si, no tener que depender de un audio, sino aprender a usar la mente, esto es trabajo, esto es trabajo, no es algo que, ah, lo entendí, ya está, hay que trabajar sobre eso, si, pero, es increíble lo que uno puede hacer con la mente, si la aprende a usar, si, y no hablo como quien alcanzó algo, porque todavía estoy en proceso, pero si hablo, y, y esto si lo digo, si hablo como alguien que está en proceso, si, y en esto que estoy en proceso, he desarrollado muchas cualidades, me he desarrollado como persona, y esto es lo que quiero, brindarte a ti también, si, te va a servir en cada área, si, así que, bueno, yo doy gracias a él, por ustedes, que están del otro lado, que me apoyan, si, doy gracias porque, el video anterior, donde también fue un video informativo, muchos me apoyaron, muchos me lo agradecieron, yo no quiero ser una persona egoísta, quiero compartir lo que tengo, para que, ustedes puedan crecer, se puedan cimentar, tener una, una base, en la cual se puedan desarrollar, y no solamente escuchar un audio, y ya está, yo quiero que ustedes vayan más allá de eso, y, bueno, el audio este que hice, el video este que hice, de informativo, el anterior, hubo gente que me cuestionó, y, porque, no sé, dice que yo dejé mal parado, a otros canales, y eso no es así, eso no es así, eso fue interpretación personal, de la persona, porque yo lo que busqué en el audio, mi intención, y lo que dejo en evidencia en el audio, es, buscar que todos crezcamos, sean personas, sean, eh, otros creadores, de audios, si alguno lo tomó mal, yo pido mil disculpas, pido perdón, ¿sí? porque no es la intención, pero sinceramente, es un problema de la persona, de la interpretación que me dio la persona, y, no es un problema mío, ¿sí? sin embargo, así todo, pido disculpas, si alguno se ofendió, ¿sí? porque me han dejado algunos comentarios, tanto por privado, como publicado, y digo, epa, epa, ¿qué pasó acá? pero bueno, eh, son interpretaciones, sí, creo que en vez de sacar el jugo, prefirió emboscar, el, raíz, el pelo en la leche, y, bueno, ¿qué va a hacer? eso, habla de ellos, no habla, no, no habla de mí, lo que habla de mí, es el video, y, y, los comentarios que ellos puedan hacer, o decir, eh, habla de ellos, ¿sí? así que bueno, habla de su interpretación, de, de todo, no, no, no voy a entrar, no quiero, decir nada desubicado, no quiero hablar mal de nadie, porque no corresponde, no corresponde, no quiero entrar en eso, ¿sí? el video que yo hice fue para el crecimiento de la comunidad, si a alguno no le gustó, que me deje de seguir, que, que no sé, que piense lo que quieran, ¿sí? que no lleve y traiga, porque eso hablaría muy mal de, de esas personas, pero bueno, es algo que no lo puedo controlar yo, pero sí quiero decir esto, que, lo que anhelo es que crezcamos, ¿sí? lo que anhelo, es que podamos avanzar juntos, ¿sí? así que bueno, este es el, el video, que, que les quería, que les quería compartir, y que, espero que también les sea provechoso, que a la hora que alguien venga a cuestionar, lo subliminal, ustedes, tengan una base para decir, no, para, para, está equivocado, hay estudios científicos, que lo demuestran, ¿sí? y después, en mi canal, y en muchos canales, hay muchísimo testimonio, de personas, que le ha ido bien, ¿sí? bien de verdad, que son testimonios serios, la realidad, de una mujer, que quedó embarazada, y que era estéril, no sé, personas que han adelgazado, personas que han cambiado el color de los ojos, personas que tenían problemas en sus piernas, y hoy, ya no los tienen, y así un montón de testimonios, ¿sí? agradecimientos, así que quien diga algo por ahí, habla desde, desde la ignorancia, así que bueno, eh, simplemente eso, querida familia, agradecido como siempre con ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por apoyarme, y quiero que crezcamos juntos, me anhelo que crezcamos juntos, porque yo no quiero crecer solo, yo quiero ver personas que están creciendo, y que me, y que vean que yo crezco y soy alegre, y que yo vea que ellos crecen, y yo me alegre, que no seamos egoístas, competitivos, no, todo lo contrario, todo lo contrario, compitamos con nosotros mismos, ¿sí? o sea, a nivel personal, yo compito conmigo, tú compites contigo, y eso hará que podamos crecer, porque eso nos va a llevar a, a darle lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? no miremos al otro como rival, sino miremoslo como compañero, ¿sí? y como compañeros que somos, vamos a ayudarnos y avanzar juntos, ¿sí? así que bueno, Dios me los bendiga grandemente, este es solamente un video informativo, van a venir más, y voy a tocar otros temas, también aquellos que quieran que hable algún tema, me lo pueden decir, y lo voy a sumar a la lista, y vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Dios me los bendiga mucho, los quiero, y mil gracias por estar ahí, bendiciones. gracias. Gracias.